Bueno, este es un encuentro regional de jóvenes que están trabajando desde el comienzo del año en el programa Jóvenes sin Memoria. El programa Jóvenes sin Memoria es un programa educativo que lleva adelante la Comisión Provincial por la Memoria desde el año 2002. Esta es nuestra convocatoria número 12 y lo que hacemos en esta altura del proyecto es reunir a los jóvenes regionalmente, personalmente, para que tengan una experiencia de intercambio, de debate, de reflexión con otros compañeros de la edad de ellos que están trabajando en cosas similares. Porque ellos eligen un tema de investigación, lo llevan adelante durante todo el año y en este momento lo que estamos haciendo es intercambiar esa experiencia de investigación. Pero donde sobre todo el objetivo es que los chicos, los alumnos, se conozcan entre ellos, tengan capacidad de formularse preguntas entre ellos, reflexionar, discutir, conocer otros temas, otras realidades, otras dinámicas de trabajo. Las autoridades militares, policiales, penitenciarias, persisten prácticas propias del Estado autoritario, entre ellas, yo diría, un artefacto central de estas prácticas, la supervivencia de la tortura. La tortura produce un daño profundo a nivel psicológico, a nivel emocional. La tortura para mí es, como dice la Iglesia de Naciones Unidas, una agresión a la dignidad más. Las víctimas más propicias para la aplicación de la tortura en los centros de detenciones penitenciarias y en los centros de detenciones penitenciarias son los jóvenes. Esta farruda se amparada bajo un impulso social fuerte de estigmatización de un joven, se produce una situación de tortura. En ese momento no se discutía la violencia institucional, no se discutía la tortura, no se discutían los apremios ilegales, porque estábamos en un momento muy determinante para nuestro país. Pensemos en la crisis del 2001, donde el instrumento principal para ese gobierno que presidía Eduardo Duarte era la policía su herramienta de control social, no era la política la herramienta de control social y de satisfacción de los problemas, sino la policía y las instituciones que responden a las fuerzas de seguridad eran la herramienta de ese contexto para controlar, para resolver el conflicto social. Pensemos en Maxi Darío, pensemos en Pocho de Prati, por ejemplo, y miles de militantes que no han muerto en medio de los piquetes, de la represión policial, pero sí han sido heridos, que terminan siendo en definitiva héroes anónimos que hicieron y han construido esa TDA. Y en ese momento no se discutía la violencia institucional porque eso era el mecanismo de control, básicamente.